Vino para Vergesio, perigón, está, tiró, está, gol, 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 de Nacional Vergesio, el goleador argentino, se la dio Diudés que le dijo toma y acelo, fue al cara a cara con Meriana, se tomó un tiempo más, esperó que el arquero se volcara, y se la tocó baja al vertical izquierdo, para hundirla al fondo del arco, para teñir la noche tricolor, para que empiece a ser rojo, azul y blanco, y buscar el intermedio, Vergesio para Nacional, Nacional 2, ras en 0, el goleador Gonzalo, Gonzalo Vergesio. Y Tabareviudés, que está insoportable y prohibido, le dijo a Vergesio, acabá de errar uno, toma, desquitate con esta bola, un pase de calidad, para ponerlo en situación, y ahora sí, goles importados e importantes, tarjeta internacional, Pini Verde, Gonzalo Vergesio, sigue siendo el argentino, el goleador del fútbol uruguayo, Racing, colecciona errores, Nacional, colecciona goles, y se lo gana, 2 a 0, en 23 minutos. Gutiérrez, Martínez, convolvido por La Catorce Diez.